Amigos, es que este video, este video de Maldini, de Ronaldo contra Cristiano Ronaldo, va a dejar en claro que ese tipo odia a Cristiano Ronaldo. O sea, primero que no lo ha visto jugar, no lo ha visto jugar nunca y ustedes se van a dar cuenta aquí. Debería de ser Cristiano Ronaldo contra Pelé, pero bueno, Ronaldo contra Ronaldo siempre lado de comer a Mundo Maldini con sus tonterías. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini, gracias por estar ahí como siempre. Bueno, muchos suscriptores, una barbaridad, la verdad que estamos enloquecidos con todo. Y hace poco hice yo un vídeo de Messi comparándolo con Maradona. Recuerdo goles de Messi con la derecha y no tantos de Maradona con la derecha. Yo creo que Messi con la derecha, Messi un 7. Si os acordáis, Messi contra Ronaldo. Y hemos tenido muchas sugerencias, muchos comentarios y uno de los que más se han repetido es que hiciera un Ronaldo contra Ronaldo. Esto no se trata de decir quién fue mejor, porque es muy difícil. Son jugadores de épocas distintas, son monstruos del fútbol realmente en todos los sentidos. Pero si es un juego con 10 parámetros distintos de un futbolista, que creo que un 10 en todo saldría en el futbolista perfecto, que evidentemente no existe, pues vamos a puntuar y vamos a ver quién sale mejor. Y luego al final haré una reflexión final sobre depende de lo que salga de si realmente esto está así o no. Pero bueno, vamos allá, venga. Vamos a Cristiano Ronaldo contra Ronaldo Nazario. Ronaldo contra Ronaldo. Pie izquierdo. Yo creo que algo mejor Ronaldo que Nazario. Amigos, es que este video, este video de Maldini, de Ronaldo contra Cristiano Ronaldo va a dejar en claro que ese tipo odia a Cristiano Ronaldo. O sea, primero que no lo ha visto jugar. No lo ha visto jugar nunca y ustedes se van a dar cuenta aquí. Este tipo es el que le manda las stats a los de la FIFA. Bueno, los del FIFA, los de EA Sports. Él se los manda, estoy segurísimo que él se los manda. Y que yo no sé qué ve en el fútbol. O sea, este video es el que más va a dejar claro esto. Creo que nunca se ha visto un partido de Cristiano enterito. Bueno, vamos a empezar comparación. Ronaldo Nazario contra Cristiano Ronaldo. Y aparte va a comparar cualidades individuales. Este tío da mucha pena. El brasileño, ¿eh? Cristiano Ronaldo, la pierna izquierda, por supuesto, ha hecho goles con la izquierda. No es que no la tenga solo para apoyarse, pero desde luego no es su pierna buena. Y yo no le recuerdo grandes cosas con la izquierda. De memoria no recuerdo así grandes... Ya, amigos. No le recuerda grandes cosas a Cristiano Ronaldo con la pierna izquierda. No le recuerda grandes goles a Cristiano con la pierna izquierda. Grandes acciones con la izquierda. Y como lo hablaremos de que en el tema de regateador tampoco utiliza mucho la izquierda, yo creo que a Ronaldo que sí le he visto hacer muchos regatos con la izquierda y recuerdo goles con la izquierda. A Ronaldo sí lo ha visto hacer muchos regatos con la pierna izquierda. O sea, es que sí, eso de que no la tiene... No es que la tenga para apoyarse. Es increíble, o sea, Cristiano Ronaldo ha hecho golazos de larga distancia con la pierna izquierda. Es más, simplemente al Sevilla. Uno que le hizo al Sevilla lo debería de recordar a este maldito pelón. Deberías de recordar uno que hizo ahí. Podríamos poner una lista entera de golazos de Cristiano. Le he hecho un golazo que la puso al ángulo Cristiano, ahí al borde del área. También al Liga Española, con el Real Madrid. No me tengo que ir al Manchester United. En el Madrid ha hecho un montón de golazos con la pierna izquierda. Es que es increíble, o sea, es increíble lo de este tipo. Y vamos a ver, vamos a ver cuánto le pone. Ya que vimos que con Messi dijo que su pierna derecha era mala y le puso un 7. O cuánto sí, ¿verdad? Un 7. Vamos a ver, Cristiano no la tiene para apoyarse nada más, no la sabe usar, no le recuerda nada importante. Ahí está amigos, Messi tiene un 7 en su pierna derecha, Cristiano Ronaldo tiene un 6 en su pierna izquierda. Este es el mayor experto en la historia de este deporte y esto es patrocinado por Mundo Maldini, amigos. Cristiano Ronaldo es un 6 con su pierna izquierda. Ay, Dios. Ya no sé qué hacer. Los de ESPN a lo mejor se basan en Mundo Maldini o algo así, le piden consejos, recomendaciones o no sé qué más. Porque es que esto, es que no se ve a Cristiano Ronaldo, no lo ha visto. Podemos poner un video completito de Cristiano. Es más, vamos a hacer uno reaccionando a la pierna izquierda de Cristiano y a la pierna derecha de Messi. Si vemos un video de eso es que los golazos de Cristiano con pierna izquierda no se comparan a ningún gol que Messi meta con la pierna derecha. Si quieren nos reaccionamos ahorita. Pie derecho. Los dos son diestros, los dos tienen un pie derecho magnífico. Oh, no, Ronaldo Nazario le puso un 7. Ay, Dios. Fantástico. Yo creo que no llegan al 10. Al 10 puro con la pierna derecha los dos, pero sí un 9, la verdad. O sea, a Cristiano cómo le pega la pelota con la derecha, esos disparos rápidos que él saca de media distancia. Un 9 para mí, Cristiano. No es la perfección, pero, por ejemplo, yo ya puse un 10 a Messi y a Maradona, la perfección de la zurda. Pero creo que un 9 a Cristiano y también un 9 a... Ay, amigos. Cristiano es un 9 con su pierna derecha y Messi es un 10 con su pierna izquierda. Es que esto ya es demasiado... Esto ya es demasiado, en serio. O sea, es que este tipo... Es que no sé, nada más me puedo reír porque me dan ganas de llorar, pero no puedo llorar. A Ronaldo, también un gran disparo con la derecha desde casi cualquier posición. Jugador prácticamente infalible en muchas cosas en el golpeo de pelota. Así que un 9 a Cristiano y un 9 a Ronaldo Nazario. Sí, sí, sí. Siempre saca a Messi. Y se supone que los traumados con Messi somos nosotros, pero ellos siempre tienen que sacar a Messi. En la pierna derecha. Vamos con el juego de cabeza. Aquí va a quedar el primer 10 de la noche o de la tarde. Depende de cuando estéis viendo el vídeo. Cristiano Ronaldo es un 10 en el juego de cabeza. Es un cabeceador implacable. Es perfecto. O sea, es una de sus grandes virtudes, el cabezazo. Cómo llega, cómo ataca. Nada más faltaba. La fuerza con la que llega es una auténtica bestia realmente en el juego de aéreo. Yo creo que un 10 para Cristiano Ronaldo. Y no tengo ninguna duda. Recuerdo goles memorables. Algunos han sido muy recientes. Esos goles de cabeza. Sobre todo el gol contra Black, contra la Juventus. No el primero, en el que arrolla Juan Fran tremendo, sino el segundo, en el que lo da la tecnología de gol. Ese remate desde tan... No, no, no. A ver, es que lo de Cristiano... Es que Cristiano está súper... Hay un montón de cualidades de Cristiano Ronaldo que están súper infravaloradas. Una de ellas es su técnica individual. O sea, Cristiano Ronaldo tiene una gran técnica individual. O sea, con los regates que hace ya te das cuenta. Pero tiene un control de balón. O sea, te ha... Le han mandado un pase. Un pase en largo. Y Cristiano Ronaldo con la espalda se la pone oscil. O sea, te la baja con cualquier cosa del cuerpo Cristiano Ronaldo la pelota. Y después de eso, taconazos, los pases con la derecha, los pases con la izquierda. O sea, no solamente los golazos que ha metido Cristiano con la izquierda, es que te ha hecho asistencias increíbles con la pierna izquierda. Lejos, dándole esa fuerza al cabezazo, es realmente perfecto. Recuerdo uno contra el Manchester United con el Real Madrid también, impresionante de cabeza. Y Ronaldo, siendo un buen cabeceador que era, no llega al nivel de Cristiano. Es evidente que no llega al nivel de Cristiano. Yo creo que nadie llega al nivel de Cristiano en el juego de cabeza ahora mismo. Así que le voy a poner a Ronaldo que... Recuerdo goles de cabeza, pero no tantos tan importantes. ¿Cuánto que le da un 9 a Ronaldo? Ya no me acuerdo cuánto le dio, pero cuánto que le da un 9 a Ronaldo Nazario y a Cristiano un 10. No digo que no haya marcado, pero creo que Cristiano de cabeza le ha sido superior. Voy a poner un 10 a Cristiano en el juego aéreo, juego de cabeza. Y un 8 a Ronaldo Nazario. Bueno, Cas. A Ronaldo no es tan bueno en el juego aéreo, pero es un 8. Lo bueno es que tiene un montón de formas de medir esto. Él, con su medidor de talento natural, ya no batalla para estas cosas. Vamos con el pase. El pase de gol, el penúltimo pase que luego origina la jugada de gol. Le puso 8 a Ronaldo Nazario, yo no entiendo. Pero es un 8. Yo creo que Ronaldo Nazario es superior a Cristiano. Cristiano es un buen pasador, pero no llega a ese nivel de Ronaldo, que yo le he visto grandes pases de gol. Era un jugador que lo tenía todo en los últimos metros. Ya no solo... Yo quiero ver un video de pases de Ronaldo Nazario contra Cristiano. No sé si hay algún video sobre eso, pero estaría bueno. ...gol si no pase. Así que para mí va a ser un 8 Cristiano-Ronaldo en el pase de gol. Y un 9 Ronaldo. No le voy a dar la perfección a Ronaldo en el pase de gol, porque realmente tampoco ha sido así. Solamente Messi merece la perfección en el pase de gol. Un asistente, o sea, un 10 en el pase de gol, pues sería quizá Messi, por supuesto. No sé si lo estoy pensando. Sí, obviamente. Obviamente. Pero no Ronaldo Nazario. Así que un 8 a Cristiano y un 9 a Ronaldo. Todos te dicen que Ronaldo Nazario sería el fenómeno del fútbol, que si no se hubiese lesionado sería el mejor de toda la historia. Y luego cuando se pone a hablar, siempre te dice que Messi lo supera en todo. Bueno, aquí vamos con regates. Cristiano no es un gran regateador. Cristiano no es un gran jugador a la hora de hacer esos regates en una baldosa. Es que a mí me dicen que yo demerito a Messi. Y estos tipos vienen a decirte que Cristiano no es bueno con la pierna izquierda. No es un gran regateador. No es bueno pasándola. No es un 10 con su pierna derecha. Y a mí me dicen que yo demerito a Messi. Los que demeritan a Cristiano Ronaldo son ellos. Yo no puede ser, en serio. O sea, regates en corto sí que tiene, por la potencia se puede marchar de los rivales. De hecho lo hace. Pero digamos que en la habilidad pura, con la pelota en regate en corto, Ronaldo es mejor, claramente para mí. En Ronaldo con esa potencia que él tenía, pero realmente regate en una baldosa. Yo recuerdo un gol a Cañizares, por ejemplo, que me lo ha contado mucho Cañete cuando le sale en un Valencia Real Madrid y le hace dos recortes ahí en carreras. Yo creo que el famoso gol a Marquez Gianni en la final de la Copa de la UEFA en un Lacho Inter, por ejemplo. Yo creo que Ronaldo Nazario en el regate en corte, en el regate que no te esperas, es superior. Así que voy a poner a Cristiano Ronaldo un 8 en regate y un 10 a Ronaldo. Primer 10 para Ronaldo en regate. Currículos con los clubes. Bueno, aquí la verdad que no hay color. O sea, es que Cristiano Ronaldo ha ganado 5 Champions. 5 Champions. 4 con el Real Madrid y 1 con el Manchester United. O sea, eso. Y Ronaldo no ha ganado ninguna Champions. Parece mentira, pero es así. Ronaldo habiendo jugado en el Inter, en el Barcelona y en el Real Madrid no ha ganado ninguna Champions. Ronaldo Nazario. Así que aquí no hay color. Es verdad que los dos han ganado títulos a nivel de clubes locales. Por supuesto, ligas. Recuerden, en la comparación Maradona-Messi, por no tener títulos, a Maradona le puso un 7 o algo así. A Messi un 10. A Cristiano le va a poner un 10, me imagino, ¿no? ¿Y a Ronaldo Nazario le va a poner un 6 o cuánto le va a poner? Etcétera, etcétera. Cristiano, tanto en la Premier como en la Liga Española. Ronaldo lo ganó con el Barça, lo ganó con el Real Madrid y ligas. Pero, desde luego, a nivel de clubes, en cuanto a currículum, creo que no hay color. Un 10 para Cristiano Ronaldo. Difícilmente superable, la verdad. Esos 5 Champions. Y un 8 para Ronaldo. Y aunque no ganó la Champions, yo creo que... ¿Un 8? Es que yo les digo, es que Cristiano Ronaldo tiene que hacer el triple para que se le pueda reconocer algo, o sea. Que Cristiano ganó 5 Champions para hacer un 10 y Ronaldo Nazario tiene un 8 sin haber ganado nunca una Champions. Y Ronaldo Nazario, o sea. Y que lo mismo lo dijo. Jugó en el Inter, jugó en el Real Madrid de los Galácticos, del genio Florentino Pérez. Y en el Barcelona. Y él solito te ganaba los partidos. Y su regate en corto era sorpresivo y nadie se lo esperaba. Y hasta supera a Messi en el regate. Porque a Messi le puso 9, si no mal recuerdo. Creo que sí que fue cosas importantes. Pero desde luego, claramente superior Cristiano Ronaldo. Currículum con la selección. Pues habría que cambiar un poco aquí el tiro. Porque lógicamente Cristiano ha ganado una Eurocopa. No, amigo. Es que le puso más que a Maradona a Ronaldo Nazario a nivel de clubes. Le puso más que a Maradona. Es verdad que en la final prácticamente no juega. Pero eso ya no es culpa suya. Se lesiona. Pero con la Eurocopa a Cristiano Ronaldo... Bueno, pero está comparando clubes. A Maradona a nivel de clubes le puso un 7. Y a Ronaldo Nazario le puso un 8. Con Portugal. Pero es que Ronaldo Nazario ha ganado dos mundiales. También es verdad que hay que precisar. Ganó dos mundiales pero uno no jugó ni un minuto. Hay que decirlo también. El mundial de Estados Unidos en Ronaldo Nazario va convocado. Pero no jugaba ni un minuto. Se le considera campeón del mundo. Y desde luego el mundial del 2002 que lo gana él haciendo. Pues igual es en la final. Siendo el jugador emblema y la gran estrella. Así que yo creo que como un mundial... Lógicamente tiene que contar más que con una Eurocopa. Aunque insisto que Ronaldo no gana... No juega en el primer mundial que gana. Pero se lo damos como currículum. Creo que es superior. También dos copas de América ganó por ejemplo Cristiano. Es decir, Eurocopa una... Aunque para mí, sinceramente, tiene mucho más valor una Eurocopa que una Copa América. Cristiano ganó dos copas de América. Se refiere a la Eurocopa, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo en que un mundial es más importante que gana una Eurocopa. Pero al final de cuentas... Es la primera vez que Portugal gana un título importante con su selección. O sea, es una Eurocopa que nunca hubiesen ganado. Nunca, o sea, nunca la han ganado. Ni siquiera ahora con esta selección dorada están cerca de poder ganar la Eurocopa. Y no la van a ganar este año. A pesar de que te dicen que sin Cristiano la ganarían. Ojalá, ojalá Cristiano no jugara para no tener que ver lo lamentable que va a ser... Este Eurocopa donde ya me espero que a Cristiano le van a echar la culpa de todo. Ya tengo más que creo que yo. Félix, que Bernardo Silva, que Bruno Fernández van a ser titulares. Y la culpa va a ser de Cristiano Ronaldo. Entonces, yo te puedo creer que le pongas un 9 a Cristiano en selección. Aunque es que uno le puede exigir a Cristiano ganar un mundial. Creo que ha hecho todo lo que podría con la selección. Y Ronaldo juega en Brasil. O sea, que jugaba con Romario, con Rivaldo, con... No sé, hasta le tocó Kaka muy joven. Creo que llegó hasta el Kaka en ese mundial que ganó en 2002. Llegó hasta el Kaka demasiado joven. Ronaldinho, Cafú. Si no ganabas un mundial con ellos, aparte de que es un extraterrestre, ¿con qué ibas a ganar? No hay color. Ganó una Eurocopa, una Copa América. Pero ganó dos, Ronaldo y una a Cristiano. Con lo cual, le voy a dar un 7 a Cristiano. Por aquellos de los mundiales. Aunque, ojo, Cristiano en mundiales ha llegado a semifinales. En Eurocopas ha llegado a otra final también. Es decir, que también Cristiano en mundiales tiene un currículum importante, pero no comparable con el de Ronaldo. Un 7 a Cristiano. Y un 10 a Ronaldo en currículum con selección. Ay, maldita sea, casi me ahogo. ¿Un 7 Cristiano-Ronaldo con selección? ¿Se dan cuenta ustedes? Esto es hace cuatro años. Esto es hace cuatro años. Cristiano ganó una Eurocopa con la selección portuguesa y le puso un 7 en selección. Y a Messi, que no había ganado absolutamente nada. Messi, que no había ganado absolutamente nada. Le puso también un 7. A Messi le puso un 7 con la selección sin haber ganado. Es que yo se los digo que estos siempre lo han hecho así. Es que es increíble, en serio. Sí, le daría un 5. O sea, es increíble esto. Es que siempre, 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 siempre lo hace así. A Messi nunca le ha hecho falta ganar un mundial para ponerlo por delante de Cristiano en todos. Es que siempre ha sido así. Es injusto. Pero el suito se expone. O sea, el suito se expone. Darle 8. Lo que les digo. Nosotros demeritamos a Messi. Ellos son los que le dan un 7 a Cristiano en selecciones. Un 8 en regate. Un 8 en pase. Este pie derecho un 9. Y pie izquierdo un 6. Ok, está bien. Messi es un 7 en el pie derecho. Messi es un 8 de cabeza. Messi con el pase es un 10. Con el regate es un 10. Que hay un 9. Un 9 le puso un 9 en regate. Con clubes es un 10. Con selecciones es un 7. Sin haber ganado el mundial. Ahora mismo le va a poner un 11. Por haber ganado el mundial y la Copa América seguidas, me imagino. Y, bueno, balón parado. Cristiano va a ser un 5, seguramente. Viendo sus cosas va a decirte que Cristiano es un 5 en balón parado. A pesar de que Messi apenas lo superó hace poquito en tiros libres. O sea, tienen prácticamente unos goles de tiros libres Cristiano y Messi. Eso con un Cristiano que a partir del 2015 no te mete tiros libres. O sea, imagínense desde el 2015 hasta 2021 por ahí que Messi se tardaba tanto en superar a Cristiano. Es que Cristiano metía varios tiros libres antes. Pero en el balón parado Cristiano, sin ser un 10, ni siquiera un 9, pero le voy a dar un 8. Yo creo que es verdad que ha tirado muchas faltas con el Madrid. No tenía un ratio de conversión demasiado alto, pero le voy a dar un 8 a Cristiano. Y le voy a dar un 7 a Ronaldo. Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Fue el jugador que más goles de tiros libres ha notado en más temporadas diferentes. O sea, Cristiano Ronaldo tiene 5 temporadas. Fue el del récord. 5 temporadas siendo el máximo anotor de tiros libres en la liga española. 5 temporadas. Si no estoy mal, Messi apenas lo empató en la última temporada que estuvo. Y Messi necesitó un montón de temporadas para ser 5 veces el máximo anotor de tiros libres. Cristiano fue 5 de 9 temporadas. Es que de verdad son muy injustos con Cristiano. Ronaldo también tiraba muchas faltas. Yo creo que la sensación que tengo, aquí tengo alguna duda más, pero la sensación que tengo es que quizá Ronaldo haya sido un poquito más preciso que Ronaldo, Cristiano, haya sido un poquito más preciso que Ronaldo Nazario a la hora de lanzar las faltas en sus equipos. Pero desde luego los dos eran sinceros, excelentes lanzadores y buenos lanzadores. Un 8 a Cristiano y un 7 a Ronaldo Nazario. Y vamos con dos cualidades ya que son más allá de lo que es el terreno de juego, que es la personalidad y la profesionalidad. Personalidad es que le voy a dar un 10 a los dos. La personalidad de Cristiano es abrumadora. O sea, realmente le ves, te das cuenta de la implicación dentro y fuera del campo. O sea, Cristiano, incluso sin estar bien, simplemente cómo tira del equipo, cómo ayuda con la jerarquía que tiene, cómo lanza el equipo desde atrás, cómo es capaz de soportar al equipo en todos los sentidos. Cristiano Ronaldo es impresionante. O sea, creo que es insuperable. Y luego también Ronaldo Nazario tenía mucha personalidad con la selección brasileña, con el Real Madrid. Cuando llega al Madrid, y él lo reconoce, llega ya mal físicamente, llega muy mal de la rodilla. La personalidad de Ronaldo Nazario era que Ancelotti llegaba con un CD y le decía, mira, aquí está, cómo juega el defensa que te va a marcar. ¿Te lo viste? Y Ronaldo Nazario, no, no lo vi, pero estoy seguro que él a mí me conoce. Esa es la personalidad de Ronaldo Nazario. Hacer bromas, fiestas y listo, ¿verdad? Increíble. Fútbol un par de veces y acaba ganando esa liga también porque su personalidad era abrumadora en el equipo. Así que un 10 tanto a Cristiano como a Ronaldo en personalidad. Y vamos con la profesionalidad. Bueno, si a Messi le puso un 8 en personalidad, pues... ... superior a Ronaldo, eso no cabe ninguna duda. Cristiano es un profesional de la cabeza a los pies. Cristiano es producto del talento, pero también del entrenamiento, del tesón, del esfuerzo permanente. Y en cuanto a profesionalidad, creo que es intachable la de Cristiano. Le voy a poner un 10 en profesionalidad y no tanto a Ronaldo, que ya sabemos, pues, Ronaldo fuera del campo, esas famosas juergas, etcétera, etcétera. Un jugador, pues es verdad que fuera del campo es menos profesional. Es así, es la realidad. Y él era feliz, su mundo, pero en su mundo muchas veces, y esto yo lo sé porque es así, porque a veces que le han tenido que llamar un poquito la atención en el Madrid. A ver si podemos dormir un poquito más, a ver si podemos, que tenemos partido mañana, hacer menos esfuerzos fuera del campo, etcétera, etcétera. Es la verdad, es así. Y eso el propio Ronaldo lo reconocería. Así que en profesionalidad, un 10 a Cristiano Ronaldo y un 7 a Ronaldo Nazario. Un 7 porque luego en el campo realmente él, cuando estaba en el campo, pues sí que hacía cosas muy importantes. Dicho esto, vamos a... Un 7 a Ronaldo Nazario en profesionalidad. Muy poco criterio, Luciano. Y sí, me parece que hasta parece que no sería Ronaldo Nazario, porque un 7 en profesionalidad a Ronaldo Nazario, cuando debe tener menos de 5, o sea, porque de profesional no tiene nada. Yo no entiendo. Vamos a hacer la cuenta, y yo siempre he dicho una cosa, y es que el mejor delantero que he visto en mi vida es Ronaldo Nazario, porque la sensación que te deja en la retina es esa p... Y eso que él se vio a Van Basten, ¿eh? Imagínense. Pero si hacemos esta cuenta, este juego que estamos haciendo, me sale mejor Cristiano, me sale 86 Cristiano y 85 Ronaldo. A pesar de que nerfeó a Cristiano, no pudo lograr hacer que Ronaldo Nazario saliera superior, no me lo puedo creer. Nerfeó a Cristiano un montón de cosas y aún así no lo pudo hacer que superara a Cristiano Ronaldo. Mejor Cristiano Ronaldo, que es superior en varias cosas, Cristiano en otras, pero en este juego, insisto, que estamos haciendo, me sale mejor Cristiano Ronaldo. Así que, ¿qué pensáis? ¿Qué os pasa a vosotros? Seguro que lo estáis haciendo vosotros mentalmente. Yo os pido que en los comentarios vosotros... Porque dicen que no sale suma, ¿no? ¿No sale esa suma? Vosotros también me pongáis las notas. De todos estos 10 parámetros, las notas, a ver qué os salen a vosotros. Porque ahí me ha salido 86 Cristiano, 85 Ronaldo Nazario. Me ha salido mejor Cristiano Ronaldo. Aunque digo, insisto, después de hacer esto, que creo que el mejor delantero de centro que yo nunca vi fue Ronaldo Nazario. Me estoy contradiciendo a mí mismo, pero es así. 86 Cristiano, 85 Ronaldo. Este ha sido el juego que hemos hecho. Esto es el mundo Maldini. No, este es el diablo. Aquí, vean. Comentarios nada más. Ha tirado muchas faltas con el Madrid. No tenía un ratio de conversión alto, pero le voy a dar un 8. Así de buenas porque le sale de los cojones. Ay, Dios. 103 likes. Pero dijo que Ronaldo tampoco y le dio valido un mundial que ni jugó. Eso sí me pareció extraño. Y vean aquí. Es que aquí todavía tenía más tíos libres anotados. Vean, yo me equivoqué. Hace tres años aún tenía más tíos libres anotados Cristiano que Messi. O sea, para que Messi sea tan fenómeno de los tíos libres y que Cristiano hace tres años y ya teniendo todavía más tíos libres que Messi. Es increíble. Messi, siete de derecha, Cristiano, seis de izquierda. Se te notaban los colores, hermano. De verdad es increíble lo que hizo Maldini aquí, pero ya se ve claramente su favoritismo. O sea, ya lo habíamos visto desde mucho antes. Realmente, realmente el solito ya demostró que es súper fan de Messi. O sea, es increíble como con la suma de puntos contra Maradona superó al mismo Maradona. Y eso que es Messi sin ganar un mundial. Y acá como demerita completamente a Cristiano. El resumen es ese. O sea, selección. Un siete Cristiano Ronaldo ganando una Eurocopa. Increíblemente. Llegando hasta final de Eurocopa también. Llegando a semifinales en torneos que eran bien complicados. Jugando contra la mejor España en Eurocopas y todo eso. Me parece sumamente ridículo. Y ya después pase ocho, regate ocho, pie izquierdo seis. Ah, ya. Si yo hubiese visto este video hace cuatro años. Créanme que me hubiese ahorrado muchos videos de Maldini. Como los hice. O sea, ya hubiese ido directamente a destrozar a Maldini. Pero no entiendo cómo pasaron cuatro años si nunca vi este video. Y pues ya queda más que confirmado que Mundo Maldini nunca ha analizado bien a Cristiano. No, ni lo ha visto jugar realmente. Porque la descripción que hace aquí, amigos. Creo que me quedé corto en mis reacciones. Pero es que ya no me sorprende. O sea, hemos hecho tantos videos y hemos escuchado tantas tonterías que dice. Y hasta me lo tomo como si fuera una broma. Sin embargo, con esta clase de videos, pues ustedes ya pueden entender por qué el día de mañana dicen lo que dicen de Cristiano. Es que a este punto estos tipos harían lo que pasa con, no sé, Jerd Müller o Bicken en la historia. Que tú dices, ¿cómo es que el máximo notador en la historia del fútbol casi no se habla de él? Pues lo mismo pasa con Cristiano. Bueno, puedes ser el máximo notador de la historia. Y estos tipos te lo van rebajando y te dicen que a nivel de pase es un 6. Que no sabía regatear. Que en su selección fue un 7. Y si no existía el internet, ya te estarían vendiendo que Haaland ya es más que Cristiano en toda su historia. Y realmente no estoy exagerando. Pero bueno, aunque no es el lado popular de la historia, como se los he dicho, acá vamos a estar defendiendo a Cristiano de esta clase de tipos sinvergüenza. Que no tiene ningún problema en mostrar su ignorancia futbolística. Porque la forma en la que hablan de Cristiano es lo más antifútbol que puede haber. En fin, recuerden que cada lunes estamos en mi canal personal de Twitch. Acá abajo les voy a dejar un link para que me sigan. Y estamos reaccionando a esta clase de videos. Si quieren que reaccione alguno, pues pueden aprovechar en ese momento. Y pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!